Oscar Hurtado, Secretario de Hacienda del Distrito de Medellín. Para nosotros es nuevamente un motivo de orgullo el reconocimiento y la calificación positiva que se hace sobre el manejo de las finanzas de la Ciudad de Medellín. El papel de la Secretaría de Hacienda y en general del gobierno presidido por el alcalde Daniel Quintero es mantener la confianza de la ciudadanía en que sus finanzas se manejan de manera responsable y sobre todo cumpliendo con los objetivos de financiar el Plan de Desarrollo. Además de garantizar la financiación del Plan de Desarrollo, el mensaje para nuestros proveedores, para nuestros acreedores y para que en general los inversionistas confíen en que la Ciudad de Medellín sigue siendo una ciudad donde se puede invertir con confianza porque los recursos públicos están administrados de una manera transparente y eficiente, pero además la inversión privada se puede desarrollar sin ningún inconveniente en nuestra ciudad. ¡Gracias!